Muy buenos días, les saluda el Dr. Gustavo Campos de Asunción, Paraguay para desearles el mayor de los éxitos en el Congreso Internacional que van a desarrollar muy pronto en Lima, Perú durante el 24, 25 y 26 de noviembre a toda la sociedad peruana de enfermeras en gastroenterología y endoscopía gastrointestinal. Queremos hacer énfasis para que sigan capacitándose, para que sigan trabajando y que puedan también muy pronto desarrollar un programa nacional de prevención del cáncer de colon y sepan que aquí en Paraguay estamos a las órdenes para poder aportar nuestro granito de arena, nuestra experiencia en lo que es el tamizaje de sangre oculta en materia fecal como una herramienta válida para poder luchar contra este flagelo llamado cáncer colorectal. Mis mayores respetos aprecio para todos y nos estaremos viendo muy pronto, Dios mediante. Adiós. Congreso Internacional de Enfermería en Gastroenterología Tema, Actualización del Cuidado Enfermero en Gastroenterología y Endoscopía 24, 25 y 26 de noviembre de 2022 Auditorio, Hotel Melia, Lima, Perú Informes Teléfono 949-167-023 Correo Contacto arroba speje.org.p Web speje.org.p